Bueno, estamos aquí los primeros más locos de Europa, los encontramos esta tarde en el Parque Calide. Vamos a repartir alegría, ok? Me encuentro solo con mi cartel y vamos a ver si la gente de Lima se anima a liberar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El F多blor de los hablar de D.J. besoin?" ¡Aaua! ¡Ya lo hace! ¡Gracias! ¡Andra Rizete! Porque yo me voy a jugar a tu mar Porque yo me voy a jugar a tu mar A ver los abuelos, a tu gente Algo salte con tu amor Porque yo me voy a jugar a tu mar Una, 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 una Si, 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 si Hay una pide uno, hay una pide dos Hay una pide tres Pero mira, mamá le voy a decir A llamame a ver un paquillo, un poquito Y te repito You're in the dance with DJ Puzzleman con el cuido de Cuba y con la gana jajaja que tiene esa lenta para conmigo jajaja que me voy a jajaja conmigo jajaja conmigo jajaja 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 ojo conmigo jajaja ese es para Bien, 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 bien Unas palabras, unas palabras Agradecido y nada, disfrutar Que para eso está el baile